Ja, 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 sabe quien llego, el del toque diferente, el gobernador, caiden, la dare, la nota musical, DJ Checo Gonzalero No puedo evitarlo, tengo que mirarla, cuando ella pasa me roban la mirada No voy a caer la tímida ni tampoco la santa, que los dos sabemos que es la noche larga Ella tiembla, 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 tiembla cuando me ve Ella tiembla, 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 tiembla cuando me ve Ella tiembla, 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 tiembla Tiembla, que ya sé que es la vergüenza No te meto prisa, pero el tiempo no corre Si no vuela, así que déjate bien aprieta Como que tú subes y bajas escaleras Así es como que te ves tan tierna O será que cuando pasas por mi acera Tú te maquillas y te pones bella Tú te maquillas y te pones bella Dime qué es lo que va a pasar entre tú y yo Si quieres jugar juguemos los dos Pero aquí la regla del juego la pongo yo Así que si tú quieres empecemos amor Que es lo que tú quieres, me toques diferentes Sientes el presente sin intermitente Conmigo no lo intentes, sabes que soy inteligente Si no me sostienes ir a morderte Así que vente, vente mami, dime lo que quieres Quieres que te beses o que te ruegue lo que sea Pero no me estreses, no vivo pendiente De lo que piensa la gente Yo soy valiente, siempre defende Soy el luchador que nunca duerme Siempre excelente, independiente Mi corazón, firme y mi cerebro consciente Cerrado, abierto, de mente Según el oponente, no confío en la suerte Prefiero comer solo que comer con mala gente Ella tiembla al verme Tiembla, 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 tiembla Sexy lady, vámonos de party Levanta el whisky que estamos re a dieta No se amanecemos en Miami Saldremos corriendo por culpa de un tsunami Déjate llevar que te voy a devorar Eres la razón por la que me haces temblar Recuerda este día que no habrá ninguno otro más Yo no sé lo que le pasa pero ella Ella tiembla, 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 tiembla cuando me ve Ella tiembla, tiembla, tiembla cuando me ve Ella tiembla, 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 cuando me ve Ella tiembla, 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 tiembla cuando me ve ¡Gracias!